¡Un saludo para los pregoneros! 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 obviamente al señor Samuel García, hizo que él llegara, pues obviamente a ser gobernador, y hay que decirlo tal cual, porque ahora lo quiere multar con 400 mil pesos, por recibir apoyos, que no debió haber sido así, y que el INE debió castigar, pero sí lo hizo con dos candidatos, y hay que repetirlo hasta alcanzarnos para que esto quede, pues ahora sí que aquí, y todos lo sepamos, quitaron a Félix Salgado Macedón en Guerrero, y a Raúl Morón en Michoacán, por 20 mil pesos, pero por triangulaciones de 14 millones de pesos, no pasó nada con Movimiento Ciudadano. Dicho sea de paso, también revienta por la situación que les decía, con uno de sus máximos exponentes, Eliseo Fernández Montúfar, quien ahorita es prófugo de la justicia, porque simplemente se le están sacando todos sus trapitos al sol cuando fue presidente municipal en el estado de Campeche, lo mismo que está pasando con el señor Alejandro Moreno Cárdenas, pero ellos tienen que salir a defender su futuro. Escuchen ustedes. Tiene marionetas de morena que quieren descabezar a todos los liderazgos, pero de manera especial están empeñados en lastimar liderazgos reales de una nueva generación como Eliseo Fernández, que están lastimando y tampoco lo vamos a permitir la dignidad de un ejercicio municipal ejemplar como el que lleva adelante Vivi Rabelo. Tienen toda nuestra confianza, toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo político y lo vamos a acreditar en el terreno de los hechos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la situación? Pues yo no les puedo decir nada más que obviamente los hechos hablan por sí mismos y el más reciente pues Colosio Riojas, quien dicho sea de paso, fallas técnicas, fallas técnicas. La situación es la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar y considerar los trabajos de la linda no cirantes hoy. Primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndole su paciencia, su participación y también dándole la bienvenida sincera a la regidora, a nuestro equipo de trabajo, a quien estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y sobre todo por el tema que nos dijo la regidora Tania que es el día de hoy. Y desde hace mucho tiempo, una deudas más históricas de todas las administraciones de este país. Y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal, hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados. Entonces vamos a trabajar juntos y juntas y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Pero lo más irónico, o mejor dicho, lo que podemos considerar como risa es que él candidatea a todos estos personajes para la presidencia del 2024. Está muy interesante esto, pero al final del día sí se necesita un candidato, Dante. No, perdón. Es que si no aparece el candidato, pues va a pasar lo que pasó. La persona tiene que encarnar ese proyecto, ¿no? Pero en estos momentos, y lo digo con absoluta francesa, no hay una sola persona que pudiera encarnar todo el ánimo de cambio de la sociedad nacional, porque yo en lo personal no veo a una sola persona que pudiera encarnar eso. Lo que sí veo es que se puede construir un proyecto que se puede dialogar con diferentes sectores de la sociedad y construir un proyecto que desde luego necesite tener un liderazgo. Te quiero preguntar, porque es un fenómeno, y lo has visto tú en las encuestas, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es el presidente municipal de Monterrey, un chavo, está chavo, la verdad, para ti, para mí, pues sí está joven, ¿no? Hay que decirlo. Pero que sale bien en las encuestas. Claro que trae buen reconocimiento de nombre y es obvio por su papá. Pero él por sí mismo. Sí. Es un joven preparado. Sí. Es un joven sensato, prudente. Tuve el privilegio de invitarlo para que se incorporara a Movimiento Ciudadano. Fue diputado local de mayoría. Sí. Inicialmente pensaba en volver a ser diputado local. Le dijimos que debería tener un crecimiento. Sí. Finalmente fue nuestro candidato a presidente municipal y prácticamente sacó el 50% de la y confiamos en que haga muy buen trabajo legislativo. Afortunadamente es un agente centrada, preparada, prudente, y creo que él, entre muchos otros mexicanos, pueden empujar la construcción. O sea, está ahí el nombre de los mexicanos. Y está nuestro amigo Enrique Alfaro. Gobernador de Jalisco. Sí, personalidades Samuel García. Movimiento Ciudadano que ha venido abriendo son espacios a la participación de nuevos actores de la vida política del país. Como nadie tenemos figuras emergentes con un crecimiento natural. Tenemos la presencia y participación de gente con todo lo que significa Amalia García. Tenemos a Ivonne Ortega. Tenemos a Patricia Ortega. Tenemos a Salomón Cheptorisky. Tenemos a Verónica Delgadillo. Está presente Jorge Álvarez Maynes como uno de los jóvenes más combativos. Hemos creado nuevos liderazgos y vamos a seguir fortaleciendo nuevos liderazgos. Porque lo importante es la construcción de un proyecto de profunda transformación para el país. Y estamos convencidos, y con eso se minó, que Movimiento Ciudadano ganará la presidencia de la República en 2024. Ahora, antes va a haber una aduana muy importante, que es el 2023, el Estado de México. Ya están trabajando también para... Claro. Digo, porque imagínate tener Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Claro. Eso te pone en una situación... Estamos trabajando y con todo con una persona que tiene presencia, que tiene trabajo y gran trayectoria. ¿Quién es? El señor Juan Cepeda. Ah, muy bien. Que ya fue candidato del PRD. Y le fue muy bien, por cierto. Así es. Y además fue candidato en varias ocasiones a diferentes cargos. Sí. Está preparado. Bueno. Pues ya lo escucharon. Sus presidenciales para el 2024, pero antes, el Estado de México en el 2023, que dicho está de paso, ¿eh? Ya la coalición se fractura para el 2023, pues el PRD anunció que simplemente van solos. No van a respaldar al PRI. En fin. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerde, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.